Bueno gente, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y en esta ocasión vamos a hablar de Plant vs. Dead, gente del modo PvE, de cómo ver si podemos jugar y algunas que otras estrategias, gente, vamos a ver una de las estrategias que más, si yo diría la mejorcita, la que más ha funcionado y yo la he puesto a prueba, gente, y la verdad que sí, la verdad que rinde bastante. Primero que todo, gente, vamos a venir a Marketplace del PvP, gente, para poder ver si estamos o no en la Wildies, es simple, creo que ya muchos lo saben, tenemos que venirnos a My Account y aquí tenemos que hacer click donde dice, yo tengo estas dos plantitas nomás que fueron clonadas, solamente tenía dos plantitas, gente, así que este video le va a servir a muchos, tanto tengan plantas NFT o como si no tienen NFTs, ¿ok? Yo no tengo Model 3, solamente literal tengo esas dos plantitas nomás y tengo aquí estos fragmentos de crafteo, gente, de partidas que he ido ganando con estas plantitas, ¿ok? Le damos aquí a My QR Code y si te aparece el código QR es porque puedes jugar, si te dice que no estás en la Wildies es porque simplemente no puedes jugar, no estás en la Wildies todavía, aunque ha metido ya muchos jugadores, yo no estuve en las dos primeras, ahora estuve recién, así que vamos a probar, gente, vamos a darle, simplemente bajas la aplicación, aquí te metes a plant versus un death, te metes aquí al pbmode y bajas la aplicación, ¿ok? Bajas la pk, la instalas y listo, ¿ok? Yo voy a jugar de un emulador, ¿ok? Que para que se vea más sencillito en la grabación para poder grabar de forma más fácil y vamos a abrir, ¿ok? Plant versus un death, acá tenemos el jueguito, acá tenemos esto, lo podemos ordenar, como que además este es simplemente el main menú el menú principal, tenemos todo esto bloqueado, el coming soon y las opciones de sonido, vamos a dejarlo ahí, el sonido levemente, un poquito, aquí tenemos algunas que otras skills, gente, para, esto lo vamos ganando, estas, estas pelotitas moradas, por así decir, le vamos a llamar, qué sé yo, manada, no, 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 bueno, estas pelotitas las va ganando a medida que vayas matando monstruos y vayas paseando aliadas, y estas son skills que vas usando, gente, que en la estrategia que vamos a ver ahora no las vas a usar, a no ser que sea un caos ultra mega extremo, ¿ok? También tenemos aquí para poner las plantitas en Chang'e Plants, tenemos todas las plantitas, ¿ok? A ver, todas estas son las plantas gratis, todas tienes que tenerlas activadas, si yo le pongo así, ¿cómo así? ¿Cómo se eliminaba? Ah, acá, acá se eliminan, gente, acá tú le puedes a la, hasta ahí al cerrar, al botón cerrar, y se eliminan de tu, de tu inventario, por así decirlo, de tu, no de tu inventario, sino que se eliminan de tu, de tu arsenal para, para la batalla, ¿ok? Lastimosamente en el, en este, en este emulador se ve un poquito oscuro, pero bueno, son detalles, aquí tenemos estas dos plantitas, gente, a este le quedan 41 usos y hasta 46, porque al principio empecé a ocupar esta nomás, que es un poco mejor que esta, y a ver si, porque no quería gastar los usos de estas dos, quería gastar los usos de esta nomás, pero me di cuenta, gente, que usando las dos puedes ganar un poquito más. En esta estrategia que vamos a ver ahora, gente, podemos jugar con plantas NFT o sin plantas NFT, ¿ok? Con un pequeño cambio que vamos a hacer, lógicamente si no, si juegas sin plantas NFT y el otro jugador, puedes, puedes igual ganar fragmentos siempre cuando ganes partidas a un jugador que tenga, eh, de tres NFT en adelante, porque recordar que de cero a dos NFTs en total, o sea, si tú tienes cero y el otro tiene dos, eh, ninguno gana fragmento, ¿ok? Tienen que haber, tienes que tú tener uno, por ejemplo, y el rival dos, o tú dos y el rival uno, eh, para que recién tienen que haber mínimo tres NFTs en el juego, entre tú y el rival, para que recién pueda ganar fragmentos el jugador ganador, ¿ok? Eh, vamos a darle a jugar, vamos a, a dejar de tanta, tanta braduría, y vamos a darle aquí a, a, este, está, esto está, coming soon, todo, todo coming soon, aquí tenemos, esto se supone que son los FPBU, ¿no? No sé qué es eso, porque yo tengo FPBU, pero no me sale aquí. Bueno, aquí podemos igual a tener, eh, plantitas ahí, eh, fijadas en set, ¿ok? Yo uso el árbol este, el de hielo, cada arbolito también tiene sus, si ponemos aquí en, en Chang'e Threes, podemos cambiar aquí el árbol madre, podemos usar el de fuego, el de hielo, aquí tenemos que ver qué hace cada uno, gente, el de hielo es el que más me gusta, porque, bueno, esto, eh, a ver, estas, estas habilidades que tienen los árboles, una solamente la tienes a nivel uno, ¿ok? Para desbloquear las demás, necesitas el nivel 3 y el nivel 4. Vamos a demostrar eso, gente, mientras jugamos, porque se me va a ser más fácil explicarlo, ¿ok? Vamos a darle a normal. Recordar, gente, que en normal no ganamos FPBU, simplemente ganamos fragmentos para poder crear más plantas, y para poder crear una planta necesitamos 20 fragmentos de un mismo elemento, para poder, eh, crear una, eh, con poco éxito de rareza, si le agregamos más fragmentos, lógicamente va a aumentar el, el índice de que salga un poco más rara, ¿ok? Eh, ustedes pueden ver si juegan o no, si gastan un poquito de sus, de sus usos, aquí en esta, en esta beta, o si se esperan al Ranked para jugar normal, ¿ok? O sea, para jugar y ganar FPBU. Aunque supongo que en Ranked va a haber mucha gente que tiene todas las plantas en FP, y si tú estás con una o dos, dudo que ganes mucho, a no ser que te toque otro oponente parecido a ti. Pero bueno, vamos a jugar ahora con nuestras dos plantitas, las ponemos aquí, las tenemos disponibles, que podemos usarlas siempre que queramos en las partiditas, vamos a darle a normal, y vamos a encontrar un, un contrincante, ¿ok? Encontramos a uno, y aquí tenemos lo que es el menú. Lo que primero vamos a hacer, gente, es agregar una plantita, en este caso vamos a agregar una planta fuerte aquí, y dos plantas más, gente. Una de las técnicas al principio es, va, es usar tres plantas, mierda. Ahí, a mí me gusta esa que pega mucho, y también la otra que pega bastante, vamos a usar esta. Son las dos plantas en FPT. Si no tienes plantas en FPT, gente, aquí puedes usar esta, que pega bastante, o si no, esta, a ver, en vez de estas dos, la reemplazas por esta de fuego, y igual más, igual más, y esta, gente, perdón, y esta. Esta va a hacer que aparezca aquí una hojita que va a empezar a pegar, ¿ok? Una de las partes, una de las cosas importantes, gente, de la estrategia... A ver, vamos a ver primero el oponente. El oponente tiene una planta en FPT. Esta planta es buenísima, gente, y encima es rara, me parece, porque yo jugué antes con uno que era esta amarilla, y... Mira, está subiendo de nivel. Ya, ahora, si él tiene una planta en FPT, ya nos aseguramos que el ganador va a ganar fragmento, aunque sea uno, ¿ok? Ven que vamos ganando aquí de estas bolitas moradas. Vamos a usarlas para subirlas de nivel, gente. Aquí tenemos la atributo de la planta, y si la subimos de nivel nos va a costar 170. Al nivel 2 no hacen nada. Al nivel 2 lo único que hace... Ah, bueno, sí, al nivel 2 esta planta, porque es en FPT, es distinta a las plantas gratis, dice que con cada ataque va a aplicar un mini stun, ¿ok? Aparte de subir el daño, siempre que tú subes de nivel una planta, le sube el daño de forma pasiva, ¿ok? Y aparte, las plantas gratis, al nivel 3 y al nivel 4, tienen un atributo especial. Igual que el árbol madre, ¿ok? Al nivel 3 y al nivel 4 desbloquean. Por ejemplo, si yo le pongo a este, dice neutral y ranguendo más. Pero si la subo al nivel 3, me va a salir acá una descripción, y si la subo al nivel 4, me va a salir otra descripción. La técnica, gente, con esto, es poner solamente 3 plantas, porque con 3 ya nos basta, sean gratis o no, sean gratis o en FPT en este caso. Puedes poner también, como te dije, acá puedes poner la de Fueguito, que está bastante buena. Y puedes poner esta, esta que pega bastante, la de hielo, o esta. Aunque a esta, gente, la recomiendo siempre poner al medio, porque ya lo vamos a ver, gente. Esta tiene una... Nosotros no vamos a adelantar, no vamos a cortar nada, porque quiero que vean el gameplay completo, ¿ok? Porque tengo cositas que explicarle, así lo puedo explicar bien. Y podemos ver también cómo se gameplayen de forma real, ¿ok? Porque he visto varios videos que adelantan, adelantan, y al final quedas como un pongo, no sé, colgando. Pero estos bichos tienen mucha defensa, gente. Lo bueno es que esta planta NFT, esta planta que tiene un tronquito, hace que haga un tronco aquí, que aguanta a los bichos antes de que lleguen al árbol, ¿ok? Otra planta gratis que saca un tronquito es esta. La que tiene un tronquito ahí, esa también saca un tronquito. Vamos a subir de nivel esta. Siempre, gente, como le estaba diciendo, tres plantas y las suben las tres a nivel 4, ¿ok? Por ejemplo, esta ya al nivel 3, bueno, esta es una planta NFT, esta planta NFT sale de la ley que les dije de esta gratis, ¿ok? Que al nivel 3 y al nivel 4 sacan una nueva habilidad. Estas plantas de NFT funcionan de una forma distinta. Por ejemplo, hasta el nivel 2 ya me saca una habilidad. Al nivel 3 simplemente mejora el daño, ¿ok? Al nivel 4 sí, esto me va a sacar una nueva habilidad. Mira, tronquito aguanta bastante, ¿ah? Y también tenemos el árbol... El árbol madre, que si le damos click aquí en el 100%, ven que sale en verde. Sale la habilidad especial que hace esto, gente. Sale ahí una capa de hielo que hace que aumente la defensa del árbol, ¿ok? Y hace que aumente la defensa del árbol. Y los bichos como que se congelan un fragmento de segundo. Podemos aquí, si queremos ver un poco cómo funciona la pantalla principal. Acá tenemos los orbes que vamos ganando. Tenemos aquí el menú para ver el tema de la música o para rendirnos. Tenemos aquí las skills. Que son las skills que vimos al principio. Que esta es para hacer una explosión, para hacer daño. Esta es para congelar al enemigo un poco. Esta es para curar al árbol. Y esta es para reventar a todo lo que esté y hacerle mucho daño a los bosses, ¿ok? También si nos vamos al otro oponente. Por ejemplo, el otro oponente. Mira, el otro oponente está haciendo la misma estrategia. Tiene poquitas plantas y la está subiendo de nivel. Eso es lo que hay que hacer, gente. Porque, bueno, lo que le estaba contando antes de irme por las ramas. Acá podemos también... Aquí hacer skills. Ponerle... Esto hace que le deneguemos una planta al oponente. Y esto hace que le pongamos un miniboss, ¿ok? Un miniboss. Y también acá podemos mejorar a los muertos vivos del oponente. Lógicamente. Para que sean más duros. Y... Para que tengan más escudo, más velocidad, más daño y más vida, ¿sabes? Eso no lo vamos a ver por ahora. Aquí tenemos lo que son las facciones. Las rangers, la artillera, la mágica, las guardias y la arcana. Que serían... Estos son sus signos. Y las propiedades, ¿ok? Pero como no tenemos tanta efectividad... Salió el boss, gente. Vamos a irnos a nuestra visión. Y vamos a subir de nivel esta. Y vamos a subir de nivel esta, gente. Es la segunda que yo recomiendo. O la primera si no tienes plantas NFT, ¿ok? Esta plantita es muy buena. Porque al nivel 3 hace que dispare doble en algunas ocasiones. Y al nivel 4 hace que le reduzca la defensa del enemigo con cada golpe, ¿ok? Le va reduciendo la defensa. Es acumulable hasta cierta cantidad de veces. Ya lo vamos a ver. Mira, tengo 96%. Pero bueno, luego con otra planta me voy a curar, ¿ok? Con esta planta, me juro. Esta planta es buenísima. Pero es buena tenerla rodeada de plantas. Porque lo que hace esta planta cuando la subes de nivel es que las plantas alrededor de ella o las que estén cerca, dicen Nervy Plants, tienen un buffo, ¿ok? De vez en cuando tienen un buffo. Vamos a aplicar esto. Aunque ahora él está pegando al tronquito. No es necesario que lo hagamos. Pero lo vamos a hacer para que lo veamos por si acaso. Una de las cosas que no estoy tan seguro, gente, que me he dado cuenta, por ejemplo, ahora y una de las partidas pasadas. Es que si cambio, por ejemplo, al oponente. Si cambio de vista. Mira, tiene más NFT. Tiene otro NFT aquí. Ah, ¿no? Ah, sí, mira acá. Si cambio de vista. Me parece que mis plantas como que no pegan, ¿saben? O no sé, man. Porque quizás es rollo mío. Sí, deberían seguir pegando mis plantitas. Pero no sé. Como que... Mira, mira, mira. Este... Es que me estoy yendo por las ramas y no estoy hurrayando mis plantas, man. Tengo que hurrayarlas. Mira, está de 64% mi árbol, ¿eh? Y su árbol, ¿cuánto está? 100%, gente. Estamos perdiendo esta partida. Pero no se preocupen. Tenemos una bajora manga. Mira, eso nos da mucha esencia. Vamos a hurrayar esta planta también. Que ven, a nivel 3, lo que hizo es esto, gente. La planta tiene un 20% de hacer un disparo adicional. A veces sale dos... Dispara dos veces, ¿saben? Y esta es la que subimos a nivel 4. Es la habilidad que programas a nivel 4. Que dice... Cada ataque reduce el daño en la armadura física en un 30%, en un 3% por 5 segundos, ¿ok? O sea que... No sale hasta cuando se estaquea. No, eso no lo sale. No sé si una vez o varias veces hago un mismo objetivo. Por ejemplo, una vez, 3% o dos veces. Dos golpes, 6%, 9%. Eso no lo especifica. Pero reducimos la defensa, ¿ok? Vamos a subir de nivel esta también. Es que esta pega bastante. Esta es como una bomba que... O sea, como un disparo que hace mucho. Lo que hace esta gente, que no lo vimos, es que al nivel 4 aumenta la velocidad de ataque un 200% por 5 segundos. ¿Ven? Que se empieza a pegar... Ahí recién él se activó. Le empezó a pegar a todos por 5 segundos. Pero bueno, siguiendo hablando con la estrategia, gente. Lo que les decía es tener 3 plantitas. Subirlas las 3 al máximo. También puedes poner una cuarta antes de subirla al máximo. Por ejemplo, si esta la tienes a nivel 2. Puedes ponerte una cuarta, ¿ok? Que la cuarta sería siempre esta gente. Esta sería siempre la cuarta. Siempre, pero siempre, ¿ok? Porque lo que va a hacer esta planta, cuando la vayan subiendo de nivel, es que te vaya curando el árbol también, ¿ok? Esta planta, lógicamente, también va a pegar. Hay algunas plantas que no pegan. Por ejemplo, hay una planta. Esta planta me parece que no pega, solamente hace un tronquito. A ver cómo está el otro. A 100%. Mira, ahí tiene 2 plantas NFT. O sea que el que gane esta partida, gente, se va a llevar fragmentos. Ya sea yo o él. El 350. Hay algunos bichos que dan más esencia que otros. Y luego, cada vez que pase una nueva oleada, los bichos van dando un poco más de esencia, ¿ok? Y luego ya en la oleada 30, por ejemplo, a veces muchos bichos, entonces esto sube todo el rato. Va llenando todo de plantas y los sube de nivel. Lo que yo hago, gente, es, y la estrategia de la que les estoy hablando, es tener 3 plantitas, subirlas al máximo, poner una cuarta, que sería la que les dije. En esta partida, ven que he estado cambiando mucho la pestaña. Me parece que como que estoy sufriendo más de lo normal. Antes yo no sufría tanto. Ahora le estoy mostrando al oponente muchas veces para que vean y para ver los NFTs que tenía y, no sé, como que siento que plantas como que no pegan. Bueno, vamos a subir hasta a nivel 4, a nivel 3, perdón, a nivel 4. Y esta, por ejemplo, no tiene otra habilidad. Lo único que hace es eso, que genera un tronquito y, lógicamente, al subir a nivel, sube el daño, ¿ok? De la plantita. Vamos a poner esta. Aquí. A nivel 1, ven, que no hace nada. A nivel 1 no nos sale nada. Pero, una vez que la subamos de nivel a nivel 2, tampoco me parece que va a hacer nada. Como les digo, las plantas gratis, al nivel 3 y al nivel 4, solamente desbloquean las habilidades especiales. Lo que yo hago, gente, al principio es lo que les estoy diciendo. Hacer esto tal cual lo estamos viendo con 3 plantitas. Ir agregando plantas, subiendo de nivel. Agregando plantas, subiendo de nivel. Porque eso de llenar todo de plantas a nivel 1 no es worth it, gente. No es rentable y no vale la pena. El 100% de las partidas que han hecho eso mi oponente las he ganado. Siempre. siempre, gente. Pero siempre que hacen eso las gano. Entonces, lo mejor es ir poniendo plantita, plantita y ir subiendo las de nivel. Al principio, con 3 está bien. Con 3 te las apañas o puedes probar con 4 si gustas. Si estás con las plantas gratis solamente. Pero, lo recomendable es tener 3 y ir subiendo las de nivel poquito a poquito. Una vez que se pase, por ejemplo, esta ya va a subir a nivel 3 y desbloquea una habilidad que dice va a curar el árbol madre 100 de vida cada 10 segundos. Por ejemplo, ven acá como sube el porcentaje de vida y si la subo de nivel otra vez desbloquea esta habilidad que dice incrementa la velocidad de ataque de las plantas cercanas. Yo asumo por plantas cercanas las que las rodean o sea, las que están pegadas a ella un 40% por 2,5 segundos. Van a ver que de repente esta planta va a empezar a pegar mucho así tú, 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 tú va a empezar a sacar mucha mucho muchas palas igual que esta igual que esta pero esta de neta se nota más porque esta dispara más rápido. Mira, por ejemplo, ahora no, 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 ahora no. Ahí. Es que como no habían enemigos ven, ven, ven. Todo eso es el buff que le dio esta planta. Entonces, una vez que y lo bueno que nuestro árbol se va curando entonces por eso siempre es aguantar con 3 y una vez que tienes esta plantita ya el juego se va a la larga porque tu árbol encima este es el árbol básico. Vamos a poner una planta vamos a poner esta que me gusta vamos a ponerla aquí. Oh, mierda se me buggeó. Se me buggeó. A ver. Ahora ha hecho esto. Me habrá jodido las plantas él. Mira, ahí está. Me había jodido de las plantas. Me había jodido de las plantas el cabrón. Bueno, esta cosa lanza bolas de fuego vamos a ponerla para subir el daño. Me había jodido las plantas pero bueno tengo un tronquito que me... Eso supongo que lo hizo él, ¿no? Con la habilidad esa de... de la skill de acá, esta. Lo usó 3 veces. Creo, no sé. Nunca he probado esa habilidad, gente porque no he tenido la necesidad. O pierdo antes o gano porque yo antes de gastar esencia en skills lo que hago es mejorar mis plantas, gente. Está full. Vamos a subir hasta nivel 3 y lo que hace nivel 3 ya tenemos que dice cada golpe tiene un 40% de hacer... de explotar y hacer daño en área. Eso está genial porque esta planta también pega en área. Está 100% mi árbol así que este tronquito está apañándosela bien. Vamos a subirla de nivel y ahora nivel 4 dice que dispara dice permita a la planta mantener dos shots más. Entonces dispara más. Una vez que los acumula puede aguantar puede disparar más veces. Lo que hemos hecho la gente es agregar otra planta. Vamos a agregar esta que golpea también aquí. no miento ay no la cagué. Bueno vamos a agregar esta planta. Esta de hielo está muy buena porque esta hielo congela también a los enemigos y con los bosses está muy bien porque los deja hace que se muevan súper lento. Entonces ven estas plantas que rodean a esta planta se van a ver todas estas plantas se van a ver beneficiadas del buff que le da esta plantita ¿ok? De plantitas cercanas. Miren, miren cómo están pegando pum, 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 pum. Y aparte esta también lo que hace dice que incrementa la velocidad de ataque 200% más la velocidad de ataque de esta está pegada muchísimo a veces. Y lo bueno es que esta planta pega en área. Entonces está muy bien. Bueno, estas son plantas NFT pero como les digo pueden hacer lo mismo con plantas gratis ¿ok? Aunque siempre siempre si tienes una o dos plantas NFT es recomendable si quieres farmear fragmentos lógicamente si no no te esperas a que salga el competitivo y ya está es recomendable usarlas para que para que puedas farmear fragmentos mientras más plantas haya entre tú y tu rival más fragmentos van a ganar el que gane lógicamente. Bueno, vamos a subir de nivel esta. Algunas plantas cuestan más que otras en subir de nivel por ejemplo esta es muy cara de subir de nivel y solamente se puede subir hasta nivel 4 ¿ok? el nivel 4 es el máximo el máximo nivel vamos a subirla otra vez aquí vamos a desbloquear una nueva habilidad con esta plantita que dice disminuye la velocidad de movimiento del objetivo en un 10% en el primer hit esta plantita también dispara el árbol madre también ahí se la apaña defendiendo a ver vamos a ver el oponente ah bien mira tiene dos troncos esta planta es buenísima tiene mucho NFT gente tiene 3 NFT yo tengo solamente dos a ver gente va a ser va a ser complicado esto con 3 NFTs la verdad gente los NFTs se notan muchísimo si tú tienes puras plantas gratis y el otro tiene al menos 2 NFTs si son NFTs relativamente buenos se va a notar muchísimo la diferencia pero si son NFTs amarillos tampoco pasa nada tampoco es que vayas a perder sí o sí pero si el otro tiene 2 o más NFTs relativamente medianos medianamente buenos por así decirlo vas a tener una desventaja muy grande vamos a subirla de nivel una vez más y desbloqueamos esto gente dice hace la planta le permite tener un 20% de chance de hacer el 200% a cada enemigo ok ven es que ese crítico que hace es porque se activa esa ven ahí crítico ahora vamos a subir esta esta también hace lo mismo esta hace que que pegue más fuerte que pegue más que tenga un 20% de hacer el doble de daño cuando la subimos de nivel el otro está llenando de plantas igual tiene plantas nivel 1 tiene 3 4 plantas tiene 6 plantas nivel 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas nivel 1 yo voy ahí con calmita gente con con la calma operando todas mis plantas que voy poniendo aquí podemos ver en la oleada siguiente cuál es el bicho que va a venir ok qué bicho va a venir luego de esto luego de subir de nivel a todas las plantas a mí me va a sobrar un huequito por eso le digo que voy a estar en la ventaja porque a él no le va a sobrar un huequito él va a tener las 12 plantas aquí llenas yo voy a tener solamente 11 plantas porque son solamente 9 nfts gratis yo tengo 12 nfts que los cloné que serían 11 me faltaría uno pero él tiene 3 plantas nft entonces claro completa completa su su arsenal 190 me pide ya queda poquito cuando veas que le están atacando a tu árbol si no tienes el tronquito activas la habilidad ok que hace que sale una capa de hielo que lo protege un poco oh dios me está llenando de bichos el emulador como que se está medio laggeando no y es el no sé si es el emulador o el juego gente porque en el celular igual o sea tengo un buen celular y aún así cuando se llena todo así se medio laggea en el a ver el celular tampoco que tenga un celular buenísimo pero aguanta o sea debería aguantarme quizás en mi celular pero en este caso estoy jugando del emulador y tengo un pc brutal o sea tengo un pc gaming bueno para aguantar esto que esto no es nada y aún así se laggea gente no sé si es el emulador o el juego porque claro es una apk está recién salida sin actualizaciones sin muchas actualizaciones entonces claro puede ser también que sea el tema de la compatibilidad entre el emulador y el juego puede ser eso también bueno vamos a subirla de nivel una vez más y esta hace eso dice aumenta tiene un 20% de hacer el doble daño y también amplifica el daño a los enemigos debufados un 50% que quiere decir amigos debufados a los enemigos que tienen que este le ha quitado defensa perdón que este le ha quitado defensa o que este haya congelado no significa que han sido debufados vamos a generar otra planta esta es la planta esta es la siguiente planta que me gusta esta es la planta vamos a ponerla aquí esta hace que salga esta una leitita que empiece a pegar cachetadas dice sumo una rot en el campo de batalla que dura no sé cooldown de 20 segundos vamos a hurradear que va a aumentar el daño a hurradear otra vez dice y aquí sale el nivel 3 de esta plantita hace que salga una niebla y hace que algunos enemigos fallen sus ataques ok y ya podemos hacer un lugar a nivel 4 a nivel 4 saca dos plantitas de esta entonces empiezan dos a pegar cachetadas esta planta es lo que le decía sirve muchísimo para congelar al dinosaurio básicamente la estrategia no es algo del otro mundo es simplemente poner tres plantas adelante tres plantas primero que sean fuertes si es posible que peguen en área y mejorarlas de nivel luego poner una cuarta planta que sería esta que ya te sirve para curarte el daño que te hayan hecho si es que te hicieron daño con las tres plantitas lógicamente tienes que subirla de nivel primero y luego ir poniendo plantas subiendo de nivel poner plantas subiendo de nivel poner plantas subiendo de nivel luego enfocarte en tu árbol subirlo de nivel al máximo y luego recién tirar las skills al enemigo tirar las skills tengo mi plantita acá pero no la puedo aquí está ah ya la mejoré al máximo vamos a poner otra planta que es esta que pego una bomba la pongo ahí que no se ve sé dónde está la voy a subir de nivel no es que me pidió 200 para subir de nivel entonces me piden 170 280 o 210 esta es mi planta que pega en área las plantas gratis que pegan en área son esta esta bomba la que puse recién que pega una bomba así como pum pum que va a hacer una explosión y esta bueno esta no es que pega en área pero pega muy rápido entonces pega a varios enemigos a ver el enemigo uh el enemigo ya mató al es que esta planta es una de las mejores gente en este juego y esta uff estaba haciendo daño constante man que le hagas vamos a bradearla otra vez artillería y esta hace que esta pega una bombita pum y hace como un daño en área y lo que hace esta habilidad es que aumenta el el splash o sea aumenta el daño en área un 20% aumenta la explosión por así decirlo el el rango de la explosión ven que cuando el dinosaurio está pegando el tronco es el que recibe el daño ven pum 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 el árbol no ha recibido nada de daño todavía esta la tengo a nivel 3 quiero que se vaya ya el dinosaurio man quiero que lo maten vamos a poner esta planta acá para que le pegue al dinosaurio gente porque estaba acá y estaba enfocándose en estos y yo quiero que se enfoque en el dinosaurio entonces podemos hacer esos cambios dios mío esos son los bichos que le pegan a mi árbol los bichos que tiran unos láser que le pegan directo a mi árbol dios mío se está llenando todo van a ver acá está mi plantita la voy a gradear otra vez y que hace ahora se suelta una gran bomba es que hace 50 de daño fusil ok man creo que se me está acumulando por el tema del lacren gente por el tema de que están porque esto no me había pasado man igual cambié el en el emulador cambié el cambié el celular ven que ustedes pueden poner el Asus pueden poner un Galaxy no pueden poner un Galaxy S10 Ultra o cualquier teléfono yo me puse ahora un Asus ROG y antes tenía un el Galaxy Ultra 20 o algo así y ese me iba mejor que este me parece que la cagué ya morí el dinosaurio vamos a poner esta planta acá una vez endgame gané gané si el rival murió gente aguanté ven es que el otro yo no estaba viendo a mi rival pero supongo que el otro rival estaba igual complicado complicado gané vamos a ver los fragmentos me dieron tres fragmentos tres fragmentitos recolinos para mi y a esta gente aquí podemos poner Next Game o podemos poner a Home y él ocupó esto miren ocupó esta cosa para al final la ocupó para limpiar a todos los bichos ocupó esto para denegarme plantas ven yo sabía que me habían denegado plantas y ocupó esto para que le aumente la vida a los bichos que me venían en mi contra esto yo no lo recomiendo bueno es que todavía no no hay algo así como seguro como decir renta hacer esto o no renta hacer esto pero si el enemigo tenía tres plantas NFT hizo esto y yo que tenía dos plantas dos plantas NFT encima yo maté menos que él si yo tenía dos plantas NFT no hice ninguna skill solamente mejoraba de nivel mis plantitas y lo hice así de forma óptima porque él llenó su este de plantas claro al llenar tú la cosa de plantas de nivel 1 es esencia o sea una planta te cuesta 90 otra 120 otra 110 otra 100 entonces ya por ejemplo con 5 plantas que pongan si todas valen 100 ya son 500 de esencia que gastas al principio que no te vale de mucho porque esas 5 plantas que pusiste a nivel 1 son caca donde es mejor tener una planta a nivel 4 que 3 o 4 a nivel 1 porque la planta tiene dos habilidades más las otras plantas a nivel 1 solamente van a pegar planta gratis me estoy me estoy refiriendo gente y nada es mejor subirlas a nivel 4 cuanto antes gente por eso yo les decía ir poniendo una por una al principio 3 al principio te las apañas con 3 las subes de nivel las 3 te pones esta te pones esta de fuego y te podrías poner esta si quieres la cosa que pega cachetadas o esta si quieres un tronquito aunque recomiendo un poco más de daño así que recomiendo esto y luego te pones esta que esta es la que la que cura al árbol y luego ya vas metiendo lógicamente la vas subiendo a nivel una vez que tiene las 3 subidas a nivel 4 pones esta la subes a nivel y luego vas poniendo una por una vas poniendo una por una y vas probando tampoco es que sea muy importante bueno si bueno no con las plantas gratis no es tan importante el tema del orden es lo que me estoy enfocando en este video con las plantas gratis y uno que otro NFT para ganar fragmentos lógicamente si tu tienes plantas si tu juegas con plantas gratis y el otro tiene 3 NFTs y ganas porque o la jugó muy mal el otro o tu las jugaste perfectas a ver si lo haces como estoy como lo hice en este video generalmente nunca vas a perder rápido nunca o sea siempre vas a aguantar yo antes probé jugar sin plantas NFT y me tocó con otro que tenía dos plantas NFT y la peché o sea la aguanté muchísimo y luego perdí pero es porque tenía plantas buenísimas tenía una planta así esa que eléctrica que le hace daño a todos y la tenía en rara me parece y después tenía otra planta que 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 hacía tenía una planta de fuego que tiraba pum pum escupía fuego pum 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 y hacía mucho daño y yo no o sea no tenía nada pero le aguanté hasta mi árbol se quedó cero de vida y su árbol se quedó como en 30% de vida su árbol ¿sabes? entonces eso es lo que les digo no es necesario tener tampoco plantas NFT pero si tienes una o dos se nota un poco la diferencia y aparte más probabilidades de que de que de que tenga fragmentos lógicamente ya si tienes tres plantas NFT te aseguras que vas a ganar fragmentos sí o sí yo en mi caso es el uno de los más malos y tristes porque solamente tengo dos plantas NFT entonces si me enfrento a alguien que no tiene plantas NFT voy a gastar el uso de mis plantas y no voy a ganar nada de esencia aunque gane o sea nada de fragmentos pero básicamente es eso gente si quieren saber cómo jugar en emulador lo que tienen que hacer es venirse aquí al marketplace activan el código o sea ven aquí su código lo cortan lo dejan como una imagen le hacen un screenshot luego lo ponen en paint que se llevo lo cortan lo dejan ahí chiquitito lo guardan en mis imágenes lo ponen en jpg o png como quieran luego se vienen a cualquier emulador ya sea el blogstash o este o cualquier otro se vienen aquí a tienen que buscar la opción en este emulador está esta en blogstash me parece que sale el mismo icono que es para archivos compartidos ok entonces aquí tú pones por ejemplo abrir carpeta de pc entonces si yo yo al hacer click aquí me va a abrir una carpeta la carpeta en el pc en el que están en el que los archivos que ponga acá se van a ver reflejados en el emulador ok entonces yo me vine aquí a imagen a image share y ahí pegué la fotito del captcha cerré todo me quedó la fotito aquí en la galería del emulador luego abrí el plant versus un dead te sale para ingresar al juego te sale scan o te sale upload imagen entonces tú le pones ahí para hacerlo con la imagen no para escanear lógicamente porque no puedes escanear con el emulador y pones la fotito ok y ahí automáticamente te lo escanea y puedes entrar al juego con emulador del emulador ok y ya está gente eso sería todo ha sido un video un poco largo pero quería ver la partida completa gente para que vieran lo que rinde para que vieran el potencial para que vieran que con dos platos en fte le podemos ganar a uno con tres platos en fte y eso gente la primera partida que jugué la perdí pero tengo una duda espero que me la digan en los comentarios porque yo me salí o sea me llamaron justo contesté hablé como un par de segundos colgué y ya había perdido y mi algo estaba al 100% era la oleada tipo 7 o sea estaba recién empezando el juego y no era para morirme tan rápido ¿sabes? entonces no sé si al contestar el teléfono o al salirme del juego de la aplicación en sí automáticamente me dejó una derrota supongo que fue eso o pasó algo súper extraño y me morí insta rápido pero lo dudo gente o sea como les digo estaba en la oleada las primeras oleadas y y me llamaron hablé un par de segundos y perdí pero bueno gente espero que les haya servido y que ganen muchas partidas y ganen muchos fragmentos si quieren farmear fragmentos para poder clastear más plantas en fte los fragmentos que ganamos van a estar aquí craft aquí van a estar los fragmentos hay los fragmentos que gané recién los 5 aquí están tienes que tener 20 de una de una de un elemento gente y si yo me vengo acá a mis plantas me quedan solamente 40 usos con esta y 45 usos con esta ¿tengo posibilidad? sí tengo posibilidad ¿o no? lo bueno es que las plantas crafteadas lo bueno es que bueno esta planta después al eliminarse no te dan fragmentos ¿ok? las otras plantas si tú tienes una planta que compraste o que hiciste con fragmentos luego de los usos aparte de que tienen más usos te da fragmento cuando quedan cero las plantas clonadas no espero tener yo lo que quiero hacer gente es no esperarme al ranking no ganar el fpu simplemente empezar a farmear plantas gente con estas dos espero espero me sirva para gastar al menos una si tengo ya mucha suerte craftear dos lógicamente ganar partidas con la estrategia que vimos ahora craftearme una planta al menos gente que esa planta tenga muchos usos y ya con esa planta enfrentarme a gente que tenga al menos dos plantas gente y ganar si es que solamente puedo craftearme una planta si no si puedo craftearme dos mejor y van a tener mucho más usos entonces eso va a ser va a ser por fin y nada para agregar plantas las ponemos aquí las quitamos aquí y ya está y aquí ponemos el árbol madre que queramos lo seleccionamos y le damos a agregar ok así lo cambiamos subiendo de nivel el árbol madre que esto no lo cansamos a ver hace que por ejemplo al nivel 4 me parece que incrementa el daño de las plantas ranked y las plantas ranked mierda me salí y las plantas ranked son dos tenemos dos plantas ranked y dos plantas tenemos dos plantas de todo tenemos dos plantas ranked que serían estas dos estas dos plantas son artillería estas dos plantas son mágicas estas dos plantas son guardia porque esta saca un tronquito y estas acá hay unas aletas ahí que te empiezan a pegar son como cosas que salen en el suelo y esta es una planta arcana que es la una de las mejorcitas plantas ok que nos va a servir muchísimo y estos son los dos nfts que tengo uno guard que te saco otro tronquito si tengo este y este son dos tronquitos que salen gente está re op y esta que es artillería también y como tengo el árbol de puta mesa que otra vez bueno el árbol de fuego me parece que aumenta el daño de las artilleras cuando lo subes de nivel y lógicamente también cada árbol tiene su activa que la puedes usar en casos extremos dependiendo del árbol que uses lógicamente este es un árbol por default encima ni siquiera tengo un árbol nft así que tiene mucho menos vida y es más es más squishy más débil y nada gente vamos a llegar a los 40 minutos espero que les haya gustado el video cualquier duda cualquier sugerencia gente déjenme en los comentarios pueden seguirme en Instagram ahí también estoy reponiendo comentarios respondiendo ya varias personas que me han seguido en Instagram y me han preguntado ahí por mensaje privado yo estoy dispuesto a ayudar siempre en lo que pueda así que pueden seguirme por ahí preguntarme cositas en caso de que tengan duda y también en los comentarios que siempre respondo y leo todos los comentarios un abrazo los quiero un montón y bye bye